Vengo de la perla de la Chontalpa, donde el aire se funda con el aroma al chocolate y el sabor de la vida se encuentra en nuestras tradiciones y costumbres. Soy Vanessa Peralta Romero y represento la voz bravía, tenaz y profunda de mi gente, de mi pueblo. ¡Coma el calco! En el lugar donde los mayas dejaron su herencia para asombrar al mundo entero, recibimos a Vanessa Peralta Romero, embajadora de ¡Coma el calco! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.